Y un conejito muy chiquitico por poquito se pierde busca que busca su zanahoria entre la hierba verde cuando saltando el conejito por el camino va siempre el camino de su casita él se le olvidará ay que el conejo tan majadero siempre se olvida del triadero Y un conejito muy chiquitico por poquito se pierde busca que busca su zanahoria entre la hierba verde cuando saltando el conejito por el camino va siempre el camino de su casita él se le olvidará ay que el conejo tan majadero siempre se olvida del triadero Y un conejito muy chiquitico por poquito se pierde busca que busca su zanahoria entre la hierba verde